Tal y como fue convocada por la oposición colombiana, el pasado 7 de agosto, la marcha por la vida y la paz reunió desde la una de la tarde en la Plaza de la Hoja, ubicada sobre la carrera 30 entre calles 19 y 20, a las miles de personas en la capital que se oponen al nuevo presidente Iván Duque y a su partido, el Centro Democrático, encabezado por el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez. Las voces de los amplios sectores opositores al gobierno entrante de Iván Duque se alzaron con consignas tales como el derecho a la paz y a la vida, el disfrute del territorio, a la libre organización social y política, el derecho al disfrute de un medio ambiente artesano, libre de minería, fracking y extractivismo. En las elecciones presidenciales se presentaron en la segunda vuelta dos propuestas del país, un país que está por la vida, por la democracia, por la paz, por la defensa del agua, un modelo económico que ponga en el centro no las ganancias de las transnacionales, sino la vida del ser humano, el derecho de las comunidades a disfrutar del territorio, por un aprovechamiento racional de los recursos naturales, porque haya una verdadera justicia que no tolere más la corrupción, que impida que sigan gobernando las maquinarias de este país. De manera que esa es la propuesta política, y eso es lo que están pensando hoy aquí en la plaza del pueblo. Quieren tomarse las tres ramas del poder público, le falta la justicia, pues no lo lograrán. Vamos a defender el estado social de derecho. Y tenemos el próximo 26 de agosto esta unidad de toda la fuerza por la paz y por la vida saldrá a votar siete veces sí contra la corrupción. Todas las plazas del mundo donde los colombianos y colombianas en el exterior se movilizan, vinimos a decir que no tenemos miedo, que no nos van a paralizar por miedo, que estamos hoy más que nunca unidos por la vida y por la paz, que venimos todos y todas a conjurar, a conjurar el miedo porque la esperanza no la detienen, porque la vida puede más. Vinimos a expresar que no permitiremos que nos sigan asesinando, que no permitiremos que nos sigan desplazando, que no permitiremos que sigan robando nuestros recursos naturales, que no permitiremos que ese capitalismo salvaje se ensañe contra los más pobres, contra la clase media de nuestro país, que llegó la hora de la esperanza. Aquí, este 7 de agosto, renace no la oposición, sino la alternativa real de poder de Colombia. ¡Vamos para el 2019! Nosotras mujeres, nosotros afroincidentes, los indígenas brasileños, los líderes sociales, están criminalizados en Brasil así como ustedes. 8 millones de colombianos que la vida se respeta en Colombia, señor Duque, y vamos a estar en las calles, permanentemente, respetando, haciendo respetar la vida de quienes nos oponemos al gobierno de Iván Duque. ...compañeras y compañeros, que estaremos con ustedes, todos juntos, en esta gran batalla por la vida y por la paz en Colombia. ¡Viva la unidad del pueblo colombiano! Hoy, secretario técnico del Congreso de los Pueblos, quien hoy está en la picota, acusado con montajes judiciales, queremos deducir que es una estrategia que están combinando los asesinatos y las judicializaciones. De lo ocurrido el 7 de agosto, queda el precedente de una oposición popular activa, que aunque tiene algunas propuestas para suavizar los efectos del modelo social y económico vigente, aún no logra conexión con las mayorías nacionales. Las mismas que padecen las inclemencias de un sistema político y económico, potenciadas por el gobierno saliente y que el nuevo gobierno instalado el 7 de agosto, desde ya, anuncia que las profundizará. Ante este panorama surgen algunos interrogantes. ¿Cómo proceder para que el país nacional sienta como propias las propuestas para transformar esta realidad? ¿Cuál es el método para construir con las mayorías ese otro país que necesitamos? ¿Es necesario pensar más allá de las elecciones parlamentarias del próximo año y las presidenciales del 2022 para abocarse a la construcción de un nuevo ejercicio de la política en procura del reencuentro con el país nacional? Sin duda alguna, lo que vivimos en estos momentos es un reto para los movimientos sociales, los sectores progresistas y democráticos del país. Un reto para una política de nuevo tipo, una que debe ir más allá de la democracia formal electoral, a partir de buscar, encontrar y lograr la participación de las mayorías en el diseño y defensa de su proyecto de vida. Y por esa vía, una política de nuevo tipo que lleve al florecimiento en cada uno de los territorios del país de otra democracia, para así lograr vida digna para todos y todas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!